El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, afirmó que dará su apoyo incondicional a los nuevos gobernantes electos en el pasado proceso electoral. Desde aquí sostengo que apoyaremos a los nuevos gobernantes, el pueblo de Michoacán lo necesita y es nuestra convicción democrática. Manifestó su respeto incondicional a las instituciones encargadas de realizar los cómputos que definan los resultados que respaldan lo que la ciudadanía emitió en las urnas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Ante las inminentes impugnaciones de partidos políticos, el IEM prevé el recuento voto por voto de 802.560 boletas electorales en 14 municipios michoacanos por presentar el ganador una diferencia del 1% respecto al segundo lugar en la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados. El ayuntamiento de Morelia, tenemos ya los indicios por los resultados preliminares y por las actas que están en manos ya del comité respectivo en el municipal, se debe de hacer un recuento de 926 paquetes. Otros municipios en los que se prevé el recuento de actas en elección de alcalde son... Con información de Karina Arreigue, informa Cuasar TV. El presidente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Páez, adelantó que el PRDismo del Estado respaldará la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, minutos después que se diera a conocer el resultado de las encuestas aplicadas para definir al abanderado de la izquierda de cara a la elección del 2012. Váez Ceja celebró que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard hayan cumplido el acuerdo previo para respetar los resultados de las encuestas. Festejamos la madurez política de ambos y desde Michoacán auguramos éxito en el proceso electoral. A partir de este día, el PRDismo en Michoacán cierra filas para emprender la contienda presidencial en unidad y arribar a la presidencia de la República apostando a su proyecto denominado Movimiento Progresista. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Wilfrido Lázaro Medina, virtual candidato electo del PRI a la Alcaldía de Morelia, afirmó que supera con 7.400 votos al aspirante del PAN, Marco Cortés, luego de que el tricolor ya hizo su propio cómputo de sufragios. Al cierre, la revisión de toda, del 100% de nuestras copias de las actas, de las casillas, el total de las casillas de Morelia nosotros tenemos en promedio 7.400 votos de diferencia a favor del PRI. Wilfrido Lázaro, quien aventaja a Marco Cortés con 370 votos, pormenorizó que por inconsistencias al cierre del PREP no se han computado a un poco más de 120 casillas, pero afirmó que su triunfo es irreversible. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. Marco Cortés, candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PAN, impugnará si el Instituto Electoral de Michoacán valida el voto mayoritario de su similar Wilfrido Lázaro Medina, luego de señalar que según su conteo, con las actas de escrutinio del panista, ganó más votos que el priista. Nuestro resultado arroja que el PAN tiene 114.556 votos, contra el PRI que tiene 114.081 votos, por lo que estamos más o menos arriba de casi 500 votos, arriba del PRI. Por lo tanto, ganamos la presidencia municipal. En rueda de prensa, el candidato panista también dio a conocer supuestas anomalías encontradas en actas de escrutinio. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Desde 2002, el Partido de la Revolución Democrática mantenía en su poder el gobierno municipal de Apatzingán. Sin embargo, este 13 de noviembre, el PRI se llevó el triunfo en el ayuntamiento con 54.6% de los votos, mientras que en la diputación obtuvo el 49.73% de los sufragios. Así, terminó la hegemonía que ostentó el sol azteca durante una década en esa región considerada bastón del perradismo michoacano. Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV. Alejandro González, presidente del Poder Judicial de Michoacán, confió en que el papel de las autoridades electorales será oportuno e importante para definir el resultado final de las elecciones del pasado 13 de noviembre. Los recursos que se llegaran a tramitar por los partidos políticos, no tengo la duda alguna que serán atendidos y sustanciados oportunamente por el Tribunal Electoral. Y las determinaciones que vaya pronunciando el Tribunal Electoral, o en su caso la Sala Superior, seguramente que abonarán para la definición de la competencia electoral. Afirmó que el Poder Judicial no recibió reportes de ningún incidente y se dijo satisfecho que el Poder haya realizado un buen papel en este proceso electoral. Para Cuasar TV, Ramsés II. Erasmo Cárdenas, secretario general del SPUM, reprobó la forma como fueron notificados de que las autoridades nicolaitas retrasarían el pago de esta quincena a los catedráticos. Tiene que ser a través de llamadas telefónicas, ni tiene que ser tampoco dejarlo pasar como si no sucediera nada. El salario de los trabajadores es sagrado, pero nosotros sabemos entender las situaciones, pero se tienen que exponer. Y las tiene que exponer el indicado, la persona indicada para hacerlo. A decir de secretario general, esta es la primera vez que sucede algo así dentro de la máxima casa de estudios y que se encuentran conscientes de la difícil situación económica que atraviesa el Estado. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. El día de hoy, una vez más, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado. Esta vez exigen la asignación de profesores para diversas materias. Los manifestantes dijeron que son en total 200 horas las que se pierden de clases. Esto afecta a un promedio de 496 alumnos. Exigen también la firma de la minuta, en donde supuestamente la C se comprometió a reparar la falta de infraestructura en las instalaciones de la Normal de Educación Física, así como la entrega de mobiliario y material didáctico. Con información de Miriam Mesa, Informa, Cuasar TV. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil de Morelia recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. Actualmente, esta dependencia, junto con otras del Ayuntamiento de Morelia, se encuentran en alerta ante cualquier suceso que pueda ocurrir por las bajas temperaturas. PC está encargado de dar resguardo a los aproximadamente 27 indigentes que hay en la ciudad. Nosotros únicamente nos estamos abocando en este momento a lo que es la indigencia. Todas las personas que pernoctan en la calle y cuando hay una temperatura por debajo de los 8 grados en la ciudad, el personal de bomberos tiene la obligación de hacer recorridos en los lugares donde ya conocemos. Actualmente, se encuentra abierto un albergue para recibir indigentes o a todos aquellos que no tengan un lugar seguro para esta temporada invernal. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. La violencia de género ha sido un tema polémico y áspero para quienes viven los efectos ocasionados. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista para América Latina y el Caribe en 1981. Consideramos que todavía hay una cantidad importante de problemas de estos que las mujeres ocultan o que no las dan a conocer de manera pública. En el 2011 se han detectado en Michoacán 70.805 casos de violencia. Actualmente, existen 17 módulos de atención especializada para las mujeres en situación de violencia. Ubicados en las diferentes jurisdicciones del Estado, se espera colocar un módulo en cada hospital. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Con la intención de fomentar el deporte, el Instituto Mexicano del Seguro Social convocó a la ciudadanía en general a participar en la tercera edición de la carrera atlética Inspírate. La carrera atlética se llevará a cabo este domingo 27 de noviembre en punto de las 8 horas sobre la avenida Madero en la ciudad de Morelia. Se correrán 5 y 10 kilómetros. Hoy es el lanzamiento oficial de esta convocatoria. Ustedes saben que es de 10 y 5 kilómetros, 10 kilómetros a nivel competitivo y 5 kilómetros para todos aquellos buenos deportistas. La carrera contará con 5 categorías y se otorgarán premios de hasta 58 mil pesos en efectivo. Se espera contar con una presencia de más de 600 personas. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!